Buenos días amigos de En Vivo Durango, los saludo desde el aeropuerto internacional de la ciudad de Durango, el aeropuerto Guadalupe Victoria, y precisamente para comentarles y compartirles que estamos aquí en espera de que arribe el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy viene a Durango a hacer un mitin de agradecimiento, va a traer a una gira que como ya en su momento lo compartió Enrique Novello, quien es el enlace del gobierno federal que encabezará a partir del 1 de diciembre Andrés Manuel, el acompañado del senador Gonzalo Yáñez. El domingo pasado hablaron sobre lo que el día de hoy se hará. Estamos ya aquí en el aeropuerto y pues como les ponía o les puse en lo que es el texto de la transmisión, ya hay algunos vehículos de personas donde viajaron varias personas, donde se trasladaron aquí al aeropuerto. Me imagino que es el comité receptor. Aquí vemos también ya a la gente como ya está lista para recibir al presidente electo. No es lo mismo, ya hay una diferencia de cuando vino como candidato. El día de hoy ya se ve un desplegado ya importante. Ya lo que es seguridad, policía estatal ya está aquí también resguardando el lugar. Pues diversas personas que apoyan y que son ahora sí que en este momento parte de este comité que recibe al presidente electo. Vamos a acercarnos y estamos a algunos minutos ya de que arribe aquí al aeropuerto y de que accese a esta parte en donde se subirá a este vehículo, a esta camioneta y tal vez esta camioneta lo trasladará a los diversos puntos en donde pues Andrés Manuel tendrá que cubrir la gira que tiene el día de hoy pensado. Vamos a acercarnos aquí a esta comitiva. Vemos como varios duranguenses vinieron el día de hoy a darle el recibimiento. Y ahí empieza a llegar gente de los que se van bajando del avión. Sin embargo, todavía no arriba el presidente electo. Aquí vemos a estudiantes normalistas, estudiantes de diversas instituciones, de diversas agrupaciones que ya están desesperando que termine el recorrido para que luego llegue a su vehículo. Ustedes disculparán, pero un poco no distraído, pero sí dándome cuenta de dónde poder ubicarnos. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Espero que lo que es la señal no se nos refiere. Es una valla importante de diversas agrupaciones AMLO-Durango unido para la cuarta transformación. Muy bien. Allá vemos a los químicos también, que tuvimos la oportunidad de darles cobertura. Están aquí también recibiendo, Químicos Unidos de Durango, con la que se resuelva su tema. Y pues esta valla humana de alguna forma ya está lista para recibir al presidente electo. Acá vamos a seguir avanzando. Este mosaico humano que el día de hoy está haciendo valla. Son diversas agrupaciones, diversas personas que precisamente vienen con el objetivo único de recibir. También aquí nuestros hermanos indígenas están listos para recibir al presidente electo. Estimadísimo Paco. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Pues aquí, mira, dando cobertura. Sí, claro. ¿Dónde anda Rafa? ¿Ah, ya? Excelente. Bien, pues ahí saludamos al equipo de Rafa Palacios. Ok, está también ya listo para... Vamos a acercarnos aquí con Enrique Novello. Permítanme. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Enrique, súper amigo Durango. Coméntanos, ¿todo listo ya para la gira del día de hoy? Ya llegando, licenciado, en este momento. Y listos para que el pueblo de Durango lo reciba. Muy contentos, muy felices. Muchas gracias, Enrique. Hola, ¿cómo estás? Pues aquí ya vienen arribando el presidente Luis Manuel. El presidente León es que ya... No cubren las mantas. No cubren las mantas. Sí, van. Sí, van. Sí, van. Sí, van, que acá. Amigo, nos das permiso, nos das permiso. Nos das permiso. Sí, van, que acá. Sí, van. Sí, van. Sí, van. Un borral, un borral muchón. De Pehuano. De Pehuano, de Pehuano. Sí, está. Sí, está. Sí, está. Yo soy parte del comité de recención. ¡Pero no me quieren ni ver! ¡Me quieren mucho pero no me quieren ni ver! Perfecto, vamos a seguir, porque hay el aglutinamiento, vamos a recorrer un poquito porque viene ya el presidente electo, ahí viene ya, ya vengo aquí al lugar, sí ya, ah sí, a ver, coméntenos al respecto en lo que llega aquí, ¿Qué anda haciendo el día de hoy? Y esta lona de Grango Unido para la Cuarta Transformación. Para la Cuarta Transformación somos un grupo de académicos y académicas que atendiendo una sugerencia que hizo Andrés Manuel en su campaña de que nuestro país necesitaba una constitución moral, nos pusimos a elaborar esa constitución, aquí la traemos y se la queremos entregar personalmente. Perfecto, pues ojalá, ojalá sean escuchados y atendidos. Muchas gracias, eso esperamos. Excelente, muchas gracias. Vamos a seguir esperando, al parecer ahí ya se regresó a De La Micha, que nos entretuvo ahí al presidente electo, ahora vamos a... Muy bien, pues aquí está Vaya, hermana, que es el comité de recepción de un grupo de académicos. Las organizaciones y anotaciones que tienen planteamientos para el presidente electo, están aquí listos, aquí nuestros hermanos tepehuanes, que ya llevaron, entregaron su lona. A ver, muestren aquí, ¿qué mensaje es el que le traen al presidente electo, amigos? Los pueblos indígenas del estado de Durango queremos que sean incluidos. Muy bien. Pueblos ordinarios, ustedes entregaron ya su moral, ¿verdad? Ya, ya, entregamos su moral. Claro, muy bien, estábamos allá adelante, es muy bien. Gracias aquí a nuestros hermanos indígenas. ¡Presidente! 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 Nada más, si me permiten, para cruzarme, para grabar de aquí lado, vamos a transmitirlo. Permítame, 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 permítame. Ahí está, aquí de este lado para poderlo cachar, perfecto. Muy bien, pues aquí tenemos... ¿Mandé? ¿Te gusta? Ay, sí, no, la vamos a dar en celular. Muy bien. No sé si le permitan, si no dice que la verdad. Sí, aquí se que aquí sacan screenshot, así que no se preocupen. Muy bien, pues estamos esperando, amigos, aquí no he podido leer sus comentarios de toda la gente que se conectó en esa transmisión de en vivo Durango, pero estamos, pues, esperando que dejen avanzar, que ahí viene ya, ya se siente que viene la comitiva rompiendo la valla, sí, los diversos medios de comunicación, pues también ya están haciendo gira con el presidente electo, es el primer contingente que tiene, primer círculo. Un día importante para Durango, porque hay estados con mayor porcentaje electoral como Veracruz y Puebla, donde no hubo gira de agradecimiento, algo ocurrió, sin embargo a Durango sí. ¿Cómo estás? ¿Listo? Estamos también acomodados. A ver si los medios nacionales compran en el que nos permiten, en los locales estamos haciendo. Este es el trabajo informativo, estamos en el aeropuerto Guadalupe-Victoria, en un vuelo comercial, en un vuelo de López Obrador. Ahí viene ya, aquí vemos a don Raúl. ¿Cómo va? ¿Cómo va su tema? ¿Cómo va? ¿Ya se va? Excelente, muy bien, ya, ya entregó también ahí el líder de los secundarios que tienen tomada la caseta. Doctor, se lo... No, pues no, no se ve. Doctor, se lo entrejamos así, se lo entrejamos así. Cuidado, cuidado. Gracias. 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 ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Tienes tumulto, hermano? Sí, pues aquí haciendo la cobertura especial, nada más que, pues es lucha. Las peticiones que los duranguenses tienen a ser presidente, pues en ese sentido, es entendible el tumulto. Bien, bien. Vamos a ver esta zona. ¡Sin aventarse! ¡Sin aventarse! Dicen sin aventarse. Aquí los muchachos de... De la FETED. De la FETED. De la FETED. ¡FETED! 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 ¿Tran peticiones para el presidente también? ¿No? ¡Sí! 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 ¡Ya ganó! Si. ¡Cancodala, juo! Tenemos Crus self-respectativo, y acabó la burocracia. ¡Sí! ¡No se crean! ¡Ah! ¡Pues bromaa! Tú le tomaste foto a탕. ... y ahora sí ya somos parientes de López Obrador. Bien, pues como ustedes pueden ver, estudiantes de diversas instituciones educativas, el día de hoy están aquí, jóvenes de la FETED, de la Normal, de la Unipoli, vienen precisamente aquí, Andrés Manuel, porque si no es abuela nos va a gastar aquí, compañero, está aquí. No, aquí hay que salir por allá. ¡Presidente! 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 ¡Pedro! ¡Vente, Pedro! ¡Pedro! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien Presidente López, mis hermanos indígenas, los expiristas de todo tipo, ya me voy. ¡Pueblos originales presentes! ¡Pueblos originales presentes! ¡Pueblos originales presentes! ¡Presidente! ¡Perasidente! ¡Presidente! 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 ¡Usted sí lo veremos! ¡Vámonos para acá! ¡Vámonos para acá! ¡Elegido para el puerto! ¡Vámonos para el puerto! ¡Vámonos para el puerto! ¡Vámonos para el puerto! Está llegando al punto donde arribará su camioneta. ¡Ada se payanó! ¡La foto! ¡Vámonos para el puerto! ¡M�ero para acá! ¡Vámonos para acá! ¡Dónde ¿no es? ¡Por acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva un presidente de verdad! ¡Viva! Un presidente que sí lo quiere a su pueblo. Estamos hartos a la burocracia que tenían. Gracias por existir. ¡Una porra! ¡Una, dos, tres! ¡Pobradón! 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 ¡Siga ya a su camioneta... ...el presidente electo... Silencio Silencio Yo no les voy a fallar Aquí vemos a Rafa Palacios Rafa, ¿cómo estás? Platícanos Un saludo a toda la audiencia Bueno, pues ya es una algarabía y un júbilo ¿Qué dice el Chairo Mayor en ese sentido? Andrés Manuel viene a agradecerle a Durante El Chairo número uno en el país Es el agradecimiento que se da a la gente No es un tema partidista, es un tema estrictamente ciudadano Vamos a estar acompañándolo en toda la gira Para agradecerle a la gente Que tomó la decisión mayoritaria Que en Durango, un acontecimiento histórico Que nunca había ganado la oposición de izquierda En esta proporción avasalladoramente Ganamos todo Y bueno, viene a anunciar cambios importantes La política social, programas Con lo que va a transformar Durango y el país Vimos que venías asesando con él Ahí en el lobby de recepción ¿Qué platicaste con Andrés Manuel? Pues algunos... ¿Algo para Gómez Palacio? Algunos temas importantes para Durango, para Gómez Palacio, para todo el país Traemos ahí importantes temas Tienen cambios buenos Te agradecemos Saludos a toda la gente Claro que sí Y seguimos en esta transmisión Bien, pues ustedes ahí ya escucharon el mensaje de Rafael Palacio Cordero Que también aspira a la alcaldía de Gómez Palacio Durango Durango Aquí vemos pues como el presidente se baja de la camioneta Algo ocurre Para Gracias Muchachos ¿Sigue? ¿Sigue? No dice más nada Ya no va Ya no va Ya no va Se va a tomarse la foto con la gente que le reclamaba Fotografía de tuvo su vehículo Cuídenlo Pues les dijo Así que Todo el mundo quiere su foto para el Face Como dice la frase Ahí está Tenemos que cuidarlo Así le responde Durango Andrés Manuel Vamos a ver qué es lo que sigue A los presos políticos Diversos mensajes que el día de hoy Ahí va el presidente ya ¿Se siente? Muy bien Pues ahí Salimos a la cámara De en vivo Durango Cuidado, cuidado Cuidado Muy bien Pues seguimos En esta cobertura especial De la gira De Andrés Manuel López Abrador Miguel Martínez Ánimo Alba Meléndez Bien que votaste Por él San Diego Hernández Alba Meléndez San Diego Hernández Lo que pasa es que a lo mejor Algo Ya debe molestado De este tumulto Pero bueno Ya el aeropuerto Comienza a tener su normalidad Aquí vemos Como la gente Como la gente Vino a recibir al presidente electo Esta fue una cobertura especial De en vivo Durango Seguiremos dándole Con todo el seguimiento A los diversos eventos públicos En los que Se pueda Y que los medios Podamos hacer Cobertura especial Yo les agradezco A todos los que Estuvieron Conectados Estuvieron Participando En esta transmisión Compartan Pues bien El día de hoy Vamos a Seguir La gira El agradecimiento Hacia Durango Gira el agradecimiento De Andrés Manuel López Obrador Cuantos priistas Lamebotas Se vieron Pues es triste Quiero decirles Que hay mucho Mucho priismo Aquí Que hay mucho Algunos Algunos De otros partidos Panistas Gente que Probablemente El día de hoy Aplican La de Muere el rey Vive el rey Sin embargo Pues si decirles Que Algo que si es una realidad Es que la gente Vino a ver A recibir a Andrés Manuel Bien Pues ahí están las cosas Ustedes juzguen Si hubo o no Por interés O no lo que sea A nosotros Nos toca más que Darles la cobertura Al evento Presentarles El recibimiento Que le dieron Los duranguenses Y bueno Le daremos cobertura A la gira Que tendrá El presidente Electo Andrés Manuel Aquí en Durango Seguimos en contacto Raza pendiente Nos vemos más tardecito En los diversos eventos De esta gira Su amigo Héctor Soto Pendientes